¿Qué tal amigos? De Zona Futcha, bienvenidos a un nuevo video con las tradicionales predicciones. En esta ocasión, para la jornada número 12 del fútbol mexicano, fecha 12, jornada de clásico. Y ya, tú ya te la sabes, participa en los pronósticos, en las predicciones de Zona Futcha. Aquí está la tablita general actualizada con las dos últimas jornadas ya actualizadas. Ahora, sigan participando. Recuerda que pronósticos editados afuera de tiempo no son válidos. Sin más, la jornada arranca este viernes, 7 de la noche, cancha del estadio con regidora. Los Gallos del Querétaro contra los Bravos de Ciudad Juárez. Un partido que no luce tan alentador, aunque el Gallo viene de dar la batacada, viene de dar la sorpresa. Y sacó un resultadazo en la cancha del estadio Huracán. Mientras que los Bravos de Ciudad Juárez son el peor equipo de la competencia, no han ganado. Solamente tienen tres unidades. Creo que todos vamos con la lógica, ¿no? Tendría que imponerse el Gallo Blanco del Querétaro en la cancha del corregidora. El viernes, a las 9 de la noche, desde el estadio caliente, los Xolos de Tijuana reciben a Santos Laguna. Xolos que tampoco sabe lo que es ganar en este torneo, pero que es el rey del empate. Enfrente, Santos de Nacho Ambriz. Nachito Ambriz que le ha cambiado la cara, que lo ha levantado. Y que ahí, como no queriendo, ya ganó, ya ganó, ya ganó. Incluso ya hasta le ganó al Cruz Azul. Tiene la baja de Franco Fagundes, quien fue expulsado. Y que apenas, pues bueno, se ha reencontrado con el gol. Y ahora, pues se meterá a esta cancha del estadio caliente. Tratando de seguir con esa inercia positiva y por qué no comenzar a aspirar a meterse dentro de la zona de clasificación. Para mí, para mí lo gana Santos Laguna en la cancha del estadio caliente. Para el sábado, cuatro partidos. El primero, 5 de la tarde, cancha del estadio azul. La máquina cementera de la Cruz Azul recibe a los rayos de Necaxa. Buen partido. Los dos equipos han sido medio bipolares, pero de repente te sacan resultados y de repente te dan juegos con goles. El regreso de Cambindo contra su gente. Un Cambindo que sí le hace falta al Cruz Azul, pero que hoy la está rompiendo con el cuadro hidrocálido. Este partido en vivo a través de Zona Food desde las 4 y 15 de la tarde. Para que no te lo pierdas este sábado. Cruz Azul nos dejó un muy mal sabor de boca contra Santos. Esperábamos una mejor versión, pero creo que no debería tener problema para ganarle a rayos. No creo que golee, pero sí que lo gana. Gana Cruz Azul. A las 7 de la tarde, desde la cancha del estadio Leone, los Panzer Verdes reciben a la Franja del Puebla. Ya con nuevo estratega, ya con Karevic al frente del equipo. Pues dudo mucho que se aplique el viejo Adagio de equipo que estrena de T-Gana. Lo veo demasiado complicado. Leone sacó un resultadazo ganándole al Guadalacar a la cancha del estadio Acron. Y esta es la oportunidad para que los de Jorge Rodrigo Bava puedan volver a sumar de a 3. Puedan ganar confianza en la recta ya final del torneo. Así que para mí lo gana Leone. A las mismas 7 de la noche, pero desde el Volcán, los Tigres de la Udelo Leone reciben al Mazatlán FC. En partido que también vamos a llevar en vivo aquí a través de Zona Foot. La Udelo Leone, vamos a ver si no llega muy golpeado después de ese partido de la conca. Si avanzó, llegará tranquilito. E incluso creo que las distancias pueden ayudarnos entre partido y partido. Pueden ayudarnos a que no lo juegue con alterno. Si pierde, ojo, porque la presión para el equipo de Robert Andes y Oldi será mayúscula. De lado de Mazatlán, pues ya también la semana pasada jugó a Cantiaras Regias. No lo pudo ganar contra Rayados. Si bien es cierto, en algún momento llegó a darle sustos a los de arriba. No creo que acá vaya a suceder algo espectacular o fuera de la norma. Me parece que Tigres tiene que ganarlo sí o sí. A las 9 de la noche, desde el Estadio Acron. Clásico de clásicos. Chivas América, América Chivas. En vivo a través de Zona Foot desde las 7.30 de la noche para que nos acompañes en uno de los que pinta para hacer un clásico decisivo. Vamos a depender mucho de lo que pase a media semana, que ya se ve muy difícil que Chivas remonte. Pero si Chivas pierde este clásico y de cara a una fecha FIFA o un receso de fecha FIFA, la cabeza de Fernando Gago pudiera partirse, pudiera rodar. Pero ganarle a la América en la liga te ayudaría a sanar las heridas de haber quedado eliminado en la conca. Ahora, si Chivas remontó en la conca, pues nos va a entregar un escenario distinto para este clásico. Así que todo va a depender de lo que suceda el miércoles en la cancha del Estadio Azteca. Para saber qué van a hacer ambos equipos. El que se juega más a Chivas por la liga, por lo triste que han sido los últimos partidos de Guadalajara. Pero es muy difícil de pronosticar. Vámonos con un empate en el Clásico de Clásicos. Para el domingo, tres partidos. El primero a las 5 de la tarde desde la cancha del Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas reciben a los rayados del Monterrey. Vamos a ver cómo llega la pandilla contra Cincinnati. Jugará el jueves. Yo creo que habrá ganado. Y tal vez vendrá todavía con este tipo de rotaciones para enfrentar a un Atlas que no tiene ni pies ni cabeza. Para enfrentar a un Atlas que no tiene fútbol. Un Atlas que no deja de decepcionar en este torneo clausura 20-24. Y que sinceramente saldrá como víctima. Este partido en vivo a través de Zona Foot. A partir de las 4.15 de la tarde. Lo gana Rayados en la cancha del Estadio Jalisco. A las 7 de la noche. Desde el Estadio Nemesio Díez. La Bombonera. Toluca recibe a los Pumas de la Universidad. En un partido que promete goles. Promete buen fútbol. Y lo vamos a tener en vivo a través de Zona Foot a partir de las 6.15 de la tarde. Para que nos acompañes. Los Diablos Rojos del Toluca. Tienen que hacer valer la localidad en el infierno. Pumas después de no ganarle a Cholo. Llega con mucha presión el equipo de la Universidad. Creo yo que acá Toluca va a salir avante con las 3 unidades. Y el partido que cierra la jornada. Es a las mismas 7 de la noche. Pero desde la cancha del Alfonso Lastra Ramírez. El Atlético de San Luis recibe a los Tuzos del Pachuca. En donde bueno Tuzos necesita sacarse la espinita de haber perdido en casa ante Querétaro y San Luis. Aprovechar las localías para meterse ahí en la pelea. Para tratar de sumar puntos de cara. Insistimos al receso de la fecha FIFA. Vamos a ver quién se impone. Yo pensaría que lo ganan los Tuzos del Pachuca. Ya te la sabes. Déjanos acá abajo tus proyecciones para que participes con los regalos que tenemos para ti. Suscríbete al canal para que no te pierdas las transmisiones completamente en vivo aquí. A través de ZonaFood. Mi nombre es C. Rodríguez. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.